Eso está horrible, está muy feo. Las cicatrices en su abdomen y las secuelas en su salud solo son la parte visible de la pesadilla que Gualesca Durán, de 31 años, ha vivido desde que decidió someterse a una abdominoplastía. Yo tengo el cuerpo lleno de hoyos, yo botaba pus de la barriga, yo, yo. Eso está... La verdad yo estoy deforme. Yo no me puedo ver, yo prefería verme gorda como yo estaba, con mi flacidez. Con el sueño de recuperar su figura luego de haber tenido a sus tres hijos, Durán ahorró para pagar los 145 mil pesos que costó la cirugía realizada por el médico Ismael Escalante García en la clínica La Alta Gracia de Santo Domingo Este. Asegura que las secuelas a su salud provocadas por aquel procedimiento hace un año la han obligado a gastar el triple de esa cantidad. Yo fui a una casa comercial, en la farmacia me salían como en 32 mil. Y fui a una casa comercial y me salió en 17. También las inyecciones eran como 12 mil pesos. Al acudir a su vivienda este martes, Gualesca asegura que para salir adelante contó con el apoyo moral y económico de su familia. Ya yo sentía que cada vez que yo necesitaba un medicamento y que no tenía para comprarlo, yo sentía que era una carga, porque ya ellos tenían que dejar de hacer cosas que tenían que hacer para comprarme los medicamentos a mí. Gracias a Dios ya está viva, pero hemos pasado mucho, ya que esa persona nos dio con el dolor total. Pero una vaca, una carne, qué sé yo, no entiendo su forma de él como ser humano. En septiembre del 2020, Gualesca se sometió a un procedimiento quirúrgico en este centro de salud. Asegura, la última vez que habló con el especialista fue en abril de este año. Doctor, yo me siento abandonada de médico. Yo siento que estoy huérfana de médico. Doctor, yo no me siento bien. Porque yo lo único que quiero es recuperarme. Yo no quiero dejar a mis hijos huérfanos. Yo tengo mis niños. Yo no le estoy dedicando tiempo a mis hijos. El presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Rubén Carrasco, informó a Noticias S.I.N. que el cirujano Escalante García, quien operó a Durán, no es ni ha sido miembro de ese gremio. Aunque Noticias S.I.N. intentó en diversas ocasiones hablar con Escalante García, el galeno no contestaba las llamadas o decía no escuchar con claridad. Buena. Hola, saludo. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Buena. Aunque Durán se querelló de manera formal contra el médico, pide a Salud Pública realizar las investigaciones para impedir que otras mujeres resulten con lesiones físicas y psicológicas como las que ella enfrente le han perdurado en el tiempo. Aris Peltré, Noticias S.I.N. Están dedicando el tiempo. Gracias. 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 Gracias.